Murió Compa Yadson, famoso comediante y conductor de Chismes Nolay. La mañana de este jueves 17 de octubre se dio a conocer que el comediante mejor conocido como Compa Yadson así lo habría confirmado su sobrina Ximena Santamarina, quien se encargaba de informar sobre su estado de salud aparentemente su cuerpo no habría soportado el evento cardiovascular que había sufrido y perdió la vida. El reconocido comediante Leacer del Valle había estado crítico luego de haber sufrido un evento cerebrovascular sobre su sobrina informó en una entrevista para el programa de primera mano que su tijo había sido inducido a coma permanecida intubado mientras los médicos monitoreaban su evaluación para determinar posibles daños cerebrales. Ahora ya está intubado y sentado, estamos esperando que no haya daño cerebral. Si está en coma inducido, tiene dos medicamentos que lo mantienen dormido y estamos a la espera que los vayan retirando para ver cómo despierta, declaró Santamaría. La situación ha generado gran preocupación tanto en el círculo cercano del comediante como entre sus seguidores quienes esperaban que pudiera superar esta crisis y eventualmente regresar a los escenarios, pero de acuerdo con la información del canal Chismes TV habría perdido la vida este jueves. No obstante, desde su página de Facebook, el productor Nery Luna confirmó el deceso de su amigo. Que en paz descanse mi gran amigo, el compayaz son real. Hasta pronto, mi gran amigo. Compa Yalzo, conocido por su estilo cómico y característico, había acumulado una gran base de fanáticos en su carrera, quien se mantenía pendiente de las actualizaciones sobre su estado de salud, enviando mensajes de apoyo a través de sus redes sociales. La familia ha solicitado comprensión y respeto en este difícil momento, esperando que respeten la situación por la que atraviesan actualmente. El apoyo de sus compañeros de trabajo dentro de los programas de primer mano y Chismes No Like se había hecho una recuaduación de fondos para poder costear el tratamiento que requería para poder salir de los problemas del riñón que había presentado luego de haberse desometido a un trasplante. Lo anterior de acuerdo con su hermana Alicia del Valle requería un estudio como un electroprograma para determinar cuáles eran los daños que le había dejado anteriormente el evento. Cerebrovascular que se había sufrido desde el pasado fin de semana, no obstante, realizado, era necesario que despertara el coma y lo cual ya no fue posible. Descansa en paz, maestro.